¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! ¡Hasta venir a la mañana En los brazos de tu hermano ¡Échale, échale! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! A las dos de la mañana ¡Ay, mamá! Me agarra la bruga Me lleva a tu casa Me muere de maceta Y una calabaza Me agarra la bruga Me lleva al cuartel Se sienta en mis piernas Y me invita a comer ¡Ay, dígame, dígame! Y yo les diré ¡Cuántas frías fritas Se ha chupado usted! ¡Cuántas! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, no sé! ¡Han las pretensiones De su padre a usted! ¡Ay, ves! Ahora sí, maldita bruga ¿Qué me hizo? ¿Qué te echupaste a tu hijo? ¡Ajá! ¿Qué te echupaste a tu hijo? Ahora sí, maldita bruga Y mamá ¡A lo huele, vas a chupar! ¡A tu marido de conflicto! ¡Error de caldo! Ahora es tu marido de conflicto Y no vas a hacer llorar a mi mamá Me agarra la bruga Detrás de San Juan Quiere que me ponga Mi traje de Adán ¡Ajá! Me agarra la bruga Me lleva a su cueva Me pega un susto Con su traje de Eva ¡Ay, dígame, dígame! Y yo les diré ¡Cuántas días fritas Se han dupado a usted! ¡Ok! Y ninguna, ninguna Y ninguna, no usted Hago en precauciones De duparme a usted ¡Bravo!